Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos a Comunidatos, el podcast donde exploraremos las voces, las luchas y la riqueza cultural de los pueblos indígenas. Soy Isaías Mota Bautista, originario de Colatlán, y me acompaña mi compañera Isabel. Nano Toca, Isabel Mota Bautista, Nispía, Sempoali, Huancé, Xihuitl, Huano, Chinanco, Colatla, Timechón, Tlaspaloa, Panito, Nahuamasehuatl, Tlastoli. En cada episodio profundizaremos en temas cruciales para los defensores indígenas, desde la protección de la tierra hasta la revitalización del náhuatl. Este es un espacio para aprender, reflexionar y celebrar. Así es, acompáñenos en este viaje de conocimiento y resistencia. El proyecto de conocimiento y resistencia es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo. El proyecto de conocimiento es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo. El proyecto de conocimiento es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo. El proyecto de conocimiento es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo. El proyecto de conocimiento es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo. El proyecto de conocimiento es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo. El proyecto de conocimiento es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo, y es un espacio para el pueblo. El proyecto de conocimiento es un espacio para el pueblo, y 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 es un espacio para el pueblo. Ataltipa-Metzilla Juan Sekin Oktocayot Que mazcalaski Huey Tekichiche Teleny Meskotlali Porfirio Díaz Asikos Koyome Ni Tuchinanko Juan Moaxka-Tike No Chitlali Tle Masehualme Eliaia Huaxkaya Iñi Aska Kitilanki Tlenama Tenantita Tolisco Juan Aasta Nep Paxochimilco Corral Viejo Juan Gueyxtláhuac Nikamuchantlalic Se Koyot Teleny Toka Eliaia José María Rocha se llevaron los centímetros y se sentó la que Dios �hou a nuestro nombre de Estados Unidos , porque lo que hicieron lo Ziemi desde Estados Unidos si nos va a dar todas ensay Mis Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta la próxima semana. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.